Los hechos se registraron en el sector del Cruce, en el barrio David Núñez Comuna 1 de Barranca Bermija, donde un hombre de 30 años de edad, identificado como César Agustio Solarte, conocido como alias Manoñeque, fue asesinado por desconocidos en ese sector. Esta persona se movilizaba en motocicleta cuando fue abordado por dos sujetos, quienes lo atacaron con un arma de fuego, causándole la muerte de manera inmediata. Cabe notar que el fallecido presenta seis antecedentes judiciales en tres oportunidades por el delito de hurto y en tres oportunidades por el delito de porte ilegal de armas. De acuerdo a lo manifestado por las autoridades de policía, la víctima registraba antecedentes judiciales en la actualidad. De igual manera se tiene de manera preliminar que este hecho podría haberse derivado por la disputa territorial de la venta de estupefacientes en ese sector. De igual manera nos encontramos con un componente robusto de policía judicial e inteligencia, adelantando las labores investigativas y de vecindario con el fin de establecer los móviles y responsables de este hecho. Cabe destacar que durante el fin de semana, cuatro atentados sicariales se registraron en la ciudad, de los cuales dos personas resultaron heridas y dos ciudadanos asesinados con arma de fuego. Gracias. 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 Gracias.